Hola amigos, en este vídeo les voy a explicar cómo realizar este proceso. El proceso es el siguiente, al presionar el pulsador de marcha, el motor de la cinta empieza a girar y a transportar las cajas, cuando el sensor 1 detecta la presencia de una de ellas, este para el motor de la cinta y en ese instante el vástago del cilindro sale y estampa la caja, luego se enciende el motor de la cinta y continúa transportando la caja. Si se presiona el pulsador stop, el proceso debe parar y al volver a presionar start, el proceso debe continuar. Para realizar este proceso, requiere tener instalado lo siguiente, TIA Portal y S7 PLC SIM con la versión a partir de la 13 en adelante y Factory IO, las últimas versiones. Para poder establecer la comunicación entre estos programas, se requiere de una plantilla preconfigurada, la cual lo podemos descargar desde la página de Factory. Descargamos la serie 1500, ya que en la serie 1200 no se puede programar en Gravset. Yo voy a descargar para la versión 15, ustedes descargan para la versión que tengan instalado en su ordenador. Antes de continuar, voy a aclarar lo siguiente, en este video mayormente me voy a centrar en explicar el proceso que se debe seguir para poder establecer la comunicación entre estos programas, mas no voy a detallar mucho la teoría de Gravset, ya que para ello ya hay videos en el canal. Acá ya tengo todos los programas que se van a usar junto con la plantilla. En primer lugar, voy a realizar la escena en Factory IO, para ello se debe ejecutar como administrador. Esto es importante, ya que si no, no se podrá establecer la comunicación. Acá se muestra varias opciones, entre ellas las escenas que viene por defecto. Para nuestro caso, vamos a realizar una nueva escena. Acá se muestra el espacio de trabajo, donde vamos a colocar los elementos. En la parte derecha, se muestra la lista de elementos disponibles para crear nuestras escenas. Voy a elegir este elemento. Seleccionamos y arrastramos a nuestro espacio de trabajo. Para navegar o movernos, se puede realizar con las teclas de dirección y la rueda del ratón. También podemos agregar el control de navegación. Vamos a agregar el siguiente elemento, que nos sirve para emitir objetos, que para este caso, va a ser cajas. Este elemento debemos colocar sobre la cinta transportadora. Si presionamos la tecla V, podemos mover el elemento en forma vertical. Hay que tratar de llevarlo sobre la cinta transportadora. En el otro extremo de la cinta, vamos a colocar el elemento que permite remover las cajas. Al igual que el anterior, lo llevamos sobre la cinta o la faja transportadora. Con práctica, se puede realizar cada vez más rápido. Como vemos, ya tenemos los elementos centrados sobre la cinta. Entonces, este elemento es el que va a emitir las cajas. Y este otro es el que va a retirar. El siguiente elemento que debemos agregar es un sensor que nos permite detectar la presencia de la caja. Acá hay varios sensores, yo voy a usar este. Seleccionamos, arrastramos y colocamos en esta posición. Para bajar un poco, presionamos la tecla V y movemos con el ratón. Hay que colocarlo un poco más atrás para que no obstaculice las cajas. Ahora, agregamos este elemento que contiene un cilindro o un pistón. Movemos el elemento junto a la cinta. Si damos clic derecho, nos muestra este recuadro. Voy a girar 180 grados. Desde este otro lado, movemos a la derecha, que esté junto al sensor. Hay que agregar una caja para colocar los pulsadores de mando. Agregamos dos pulsadores, uno para marcha y otro para paro. Bueno, acá ya estaría colocado todos los elementos que vamos a usar. El elemento que contiene el cilindro puede realizar otras tareas, como succionar un elemento y llevarlo hasta otro lado. Para nuestro caso, vamos a suponer que solo va a estampar. Vamos a cambiar algunas etiquetas que vienen por defecto. Voy a ocultar la lista de elementos para que no me estorbe la vista. Activamos la etiqueta de los actuadores para poder visualizarlo en cada elemento. Damos clic acá. Esta etiqueta corresponde a la cinta transportadora. Yo voy a cambiar por cinta trans. Trans de transportadora, no vayan a pensar otra cosa. Este elemento que contiene al cilindro se mueve en el eje X y también en el eje Z. Para nuestro caso, solo vamos a usar el eje Z. Damos clic acá y cambiamos por A+. Ahora, activamos las etiquetas de los sensores. Este sensor va a ser nuestro sensor 1, el cual va a detectar la presencia de la caja. Este sensor es el que detecta cuando estampa la caja. Lo llamaré sensor 2. Cerramos estas ventanas. Entonces, el siguiente paso que se debe hacer es el siguiente. Nos dirigimos a archivos y a drivers. Acá elegimos la comunicación con un PLC SIM. A mí ya me sale esto porque ya lo estaba configurando en segundo plano. Pero a ustedes seguro les va a salir diferente. Entonces, para configurar como se muestra, nos vamos a esta opción. Acá lo dejan tal como se muestra. El direccionamiento para las entradas y salidas es a partir del 20. Esto se hace para que no haya problemas al momento de comunicar los programas. Como vemos, tenemos 8 entradas y 8 salidas, con el direccionamiento para el módulo a partir del 20. Realizamos las conexiones de los elementos a cada pin del módulo. Hay que tener en cuenta que el color verde, más encendido o más claro, significa que el pulsador es normalmente cerrado. Mientras que si es verde oscuro, el pulsador es normalmente abierto. Hay que seleccionar desde el nombre y no en el recuadro verde. Si no, les va a pasar como a mí. Ahora colocamos los elementos de salida. Este es el indicador Start y este es el indicador Stop. Entonces, acá estarían los 4 elementos de entrada y 4 de salida. Estos son los que vamos a usar. Ahora guardamos la escena para pasar a programar en TIA Portal. Me faltaba la última configuración acá. Damos clic derecho en la flecha verde y nos salen estas opciones. Para nuestro caso, base no deseamos. Y en piezas dejamos seleccionados estos dos. Acá abajo ampliamos el intervalo de tiempo entre caja y caja. Y a ustedes pueden probar con varios valores. Ahora toca realizar el diagrama Grabset en TIA Portal. Para ello, extraemos la plantilla. Abrimos el programa como administrador para no tener problemas de comunicación. Acá nos vamos a examinar y buscar la plantilla. En mi caso, está en el escritorio. Abrir vista del proyecto. Antes de modificar algo, nos vamos a guardar el proyecto como. Este se hace con el fin de no malograr la plantilla y así nos pueda servir en otros proyectos. Damos clic aquí al lado de PLC y luego en diagrama de bloques. Aquí damos clic en el bloque verde. Vemos toda la configuración necesaria para poder conectar los programas. No modifiquen nada, solo den clic en compilar para verificar si todo es correcto. Como vemos, no hay ningún error. Todo está okidoki. Ahora vamos al main. Acá tenemos el bloque que nos permite realizar el enlace. Pero antes hay que cambiar el lenguaje de programación a Cobb o Ladder. Ya que Grabset lo voy a realizar en un bloque de funciones y desde acá lo vamos a llamar. Ahora vamos a agregar las entradas y las salidas en la tabla. Esto que está por defecto lo cambiamos. Acuérdese que el direccionamiento es a partir del 20. Tenga en cuenta que no es necesario que el nombre de las etiquetas sea como el que pusimos en Factory. Lo que sí debe tener cuidado es en el direccionamiento. Nailer. ¿Cuál es el direccionamiento? Pues es el número que identifica las etiquetas. Como 20.0, 20.1, 20.2, etc. Vamos a usar un temporizador. Entonces cambiamos acá a M de memoria. Por si acaso la I indica entrada y la Q es salida. Entonces ya tenemos todas las etiquetas en la tabla. Ahora nos vamos a agregar un nuevo bloque. Le damos un nombre. Y acá elegimos en Grab Set. Ya nos abrió esta ventana donde podemos realizar el diagrama Grab Set. Damos clic para colocar la acción asociada a esta etapa. Cuando esté en la etapa 1, el indicador de Stop enciende. Entonces elegimos que encienda mientras la etapa esté activa. Y el indicador de Start que esté en cero o apagado. Agregamos la primera condición que sería el Start. Este es el que inicia el proceso. Agregamos otra etapa y transición. Entonces cuando presionamos Start debe encender su indicador. Entonces lo ponemos a 1. Además debe encender el motor de la cinta transportadora. La siguiente condición es que el sensor 1 detecte la caja. Entonces separa la cinta y debe salir el vástago del cilindro para estampar la caja. Recuerda que en Grab Set, lineal como este, solo se activa una etapa a la vez. Y en cada etapa que está activada, activa su acción asociada. Ahora la siguiente condición es que si el sensor 2 detecta cuando el vástago sale y estampa la caja. Vamos a agregar un retardo para que el cilindro estampe correctamente la caja. Para este caso va a ser de 2 segundos. La siguiente condición va a ser que si se cumple este retardo T1, entonces pasa a la siguiente etapa. Acá nuevamente activamos la cinta transportadora. La siguiente condición es que si el sensor 1 ya no detecta la caja, entonces tiene que ser un contacto normalmente cerrado. Entonces hasta este punto es un ciclo. De acá se vuelve a repetir. Entonces vamos a agregar un salto hasta la etapa 2. Esto sería lo que se debe realizar en Grab Set. Fácil, ¿verdad? Tranquilos que ya terminamos. Compilamos para revisar los errores. Como vemos, cero errores. Esto indica que vamos bien hasta este punto. Pero Nailer, te has olvidado del pulsador Stop. Tranquilos. Ahora vamos al Main y agregamos el bloque Grab Set que hemos creado. Acá recién vamos a agregar la condición para el Stop. ¿Y este es el único método? Pues no. Hay más, pero a mí me gusta este y sé que a ustedes también les gustará. Yo no soy ningún pro programando en PLCs, pero les enseño lo poco que sé. Y no se me duerman que ya terminamos. Ahora toca lo interesante y es realizar la comunicación entre los programas. Nos vamos acá e iniciamos la simulación y realizamos todos los pasos. Si a ustedes les aparece diferente, solo denle en Buscar y luego en Aceptar. Y llegarán hasta esta ventana. Acá en mi caso ya reconoce de inmediato al PLC SIM, por eso no me sale la ventana que les menciono. Le damos en Arrancar de todos modos. Aquí activamos los lentes para ver el proceso. Ahora pasamos a Factory. Estando aquí le damos en Conectar. Y si todo va bien, les debe aparecer este check verde. Y si no les aparece, es porque no han iniciado los programas como administrador tal cual les indiqué al inicio. Ahora nos vamos acá e iniciamos la simulación en Factory. Aquí he dividido las pantallas para ver los dos procesos. Presionamos en Start. Como vemos, inicia el proceso. Podemos visualizar las etapas activas de color verde en TIA Portal. Si presionamos Stop, para el proceso. Y si presionamos nuevamente Start, continúa con el proceso. La pregunta es, ¿este proceso se puede programar de otra forma? Y la respuesta es sí. Así como hay mil maneras de programar, también hay mil maneras de programar este proceso. Solo requiere de práctica. Si quieres saber sobre Grabset, puedes ver este video. Y si quieres estar al tanto de lo que subo, haz clic aquí. Hasta luego. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!